¡Listo! ¡Ogros! Bueno, como olvidaron, estamos aquí en la acción. Ahí dice que... ¡Saludos, banda! Y Yonatan. ¿Conocen? Yonatan. ¡Yonatan! Dice la señora que agarran a pura gente de la calle para robarnos las cosas. Ya saben lo típico de los gandallas. Aquí en Guadalajara los vales parkings si tienen permiso para tener sus cositas para... Ya saben eso para guardarlas. ¿Ya ha visto eso? Aquí están explicando que no puede ser solo en la banqueta los vehículos. Su propiedad empieza desde la línea que está acá. Yonatan. 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 corresponde. Yonatan. 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 Ahorita tuvimos dos nomás, pero no se fue para allá. Sí, ya traemos nuestra visa para entrar aquí a Guadalajara. Dale, Jalisco, sigan, sigan, por favor. Vamos a pasar para la Jota. Estamos actuando conforme a ella. Saluden para la foto, los de fresco. Vamos a subirlo a la mudanza. Y ya voy a cortar aquí para ayudar a toda la brigada. Bueno, un rato nos conectamos.